Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video mas aqui a mi canal Como es de costumbre perdiendo el tiempo con josefred 2.0 Y vamonos con los codiquiños Recuerden recuerden pelones que se anda sorteando a que Diganme alla abajo en los comentarios los chicos que saben que se anda sorteando Si? No un beso mio no no eso no eso tampoco eso no inventen Ya? Ya lo descifraron? No pues si no lo has descifrado pues lo vas a averiguar ahorita Ahorita lo vamos a averiguar A ver que es lo que yo estoy sorteando por ahí no se Diganme ustedes ya Nada Pues gracias facilito papá Ando sorteando 500 epicos diamantes Si 500 diamantes por solo estar suscrito Tener la campana activa y poner tus notificaciones Y poner hashtag yo participo Y si yo participo Pero en que? En cada video se pone hashtag yo participo No solo el de los codigos Miren entre mas Entre mas Bueno siempre pasa lo mismo Entre mas lo hagan Entre mas vayan a A mis videos Y pongan hashtag yo participo Mas oportunidades tienen de Ganar Y eso no implica que solo van y comentan Que es y dejenme un likeazo Compartan Osea Es super facil chicos No es nada del otro mundo No es que Por eso pues Te vas a perder medio dia No eso es un momentico Yo subo 2, 3, 4, 5 videos Si soy tan pobre porque Osea Mi canal es Básicamente Depende de los videos que suba Por que? Porque no ha pegado todavía Ok? Quiero hacer retos Quiero hacer otro tipo de cosas Por ahí estoy pensando en hacerle retos Que hace todo de azul Todo de rojo Todo de morado Pero quiero buscar un color Que nadie entinga Si? Entienden wey? Entonces pues Vamos a ver Estamos Estoy analizando las zonas Estoy viéndolo De pronto lo haga hoy De pronto lo haga mañana Atentos De pronto un fin de semana Que es cuando pues Hay mas visualizaciones En otros canales En el mío Pero ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Vamos ahí Gano Recuerden que subo todos los eventos De la agenda semanal Como funciona Cada cosa Cada truco O sea Todo eso Disponible Todos los días Aquí Si? Los eventos de la agenda semanal Siempre están A las 10 y 10 O 10 y cuarto Hora Colombia En la noche Los códigos Están de 7 a 9 De la mañana Y Cualquier tontería Cualquier Cosa que salga De Free Fire De 12 a 1 De la tarde O a las 2 O a las 3 De la tarde O a veces Los subo A las 4 De la tarde Esos son los horarios En los que ustedes Tienen que estar pendiente Porque si yo veo Que bueno Si lo hacen Muy poquita gente 5 2 3 4 Personas No me sirve Necesito que sea Mucha gente Para que hacer Un sorteo Muy bueno Así que Crash Espero les sea Yo hasta Corte información Ya me saco Y hasta la próxima SIGMAAA Gracias por ver el video.